Aquí nos encontramos en la Correa Miguel Hidalgo, apoyando, aunque no tenemos cargo, pero como lo he venido diciendo, gracias a muchos amigos, aquí venimos apoyando a la gente, con cargo, sin cargo, estando cerca de la gente, y bueno, mando un saludo a todos, y ojalá que todas las personas que tengan la posibilidad económica de ayudar, que ayuden, que ayuden al prójimo. Mucha necesidad aquí en la Correa Miguel Hidalgo, hermano. En todas las colonias de Acapulco, pues vemos el desempleo, desafortunadamente. Nos encontramos aquí en la Colonia Las Cruces, apoyando también a toda esta gente, que ha perdido su empleo. Cuidado, ahí ayúdenle al señor, que no puede que me nada, que Dios me lo bendiga. Y bueno, pues vemos, que Dios me lo bendiga, jefe, conmigo está, ha gustado saludarlo. Que Dios me lo bendiga. Aquí vemos, lamentablemente, la gran necesidad, ¿no?, de toda la gente, ¿no? Seguimos con esta, con este recorrido apoyando a las personas que más lo necesitan. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga, mi reina. Aquí vemos la gran necesidad que hay en esta colonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!